Muy buen día a todos, compañeras y compañeros. Desde luego el Grupo Parlamentario de Acción Nacional se suma con entusiasmo y con beneplácito a esta propuesta, a este dictamen de las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y Estudios Legislativos Primera, la que contiene proyecto de decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión declara el día 25 de octubre de cada año como el Día Nacional de las Personas de Talla Pequeña. Esto que aparentemente es un escalón, es un logro para quienes han luchado desde hace muchísimos años porque el Estado mexicano voltee a verlos, porque el Estado mexicano dé respuesta a sus necesidades y a sus limitaciones, realmente es un gran logro. Es un gran logro porque celebrar con ustedes, amigas y amigos de talla pequeña, este importante acontecimiento, es no nada más de un día, sino que los 365 días del año el Estado mexicano y desde luego el Poder Legislativo que desde este Senado de la República estamos en representación, se comprometa con ustedes a través de políticas públicas, a través de reglamentaciones y normas para que tengan ustedes acceso a los servicios públicos de salud, de educación, de desarrollo social, de economía, de empleos en igualdad de circunstancias como la tenemos todos los mexicanos. Esa es su gran lucha y lo celebro este día tan importante. Hermanas y hermanos, amigos de talla pequeña de toda la República Mexicana, celebro pues hoy y siempre con ustedes su grandeza. El Estado mexicano, como les comentaba, está pendiente aún con ustedes de cumplirles muchos de sus grandes pendientes. Este Poder Legislativo y el Grupo Parlamentario de Acción Nacional se compromete con ustedes a darle seguimiento a todos sus pendientes que tendremos que atender. Muchas gracias, felicidades para ustedes. Gracias, felicidades. Gracias.